Real Madrid, con varios suplentes y consumente en la final de la Champions League contra el Liverpool, el 26 de mayo, cayó por 3-2 en el campo del Sevilla, en partido aplazado de la 34 jornada de la Liga Española. El francés Wissam Benjeda reprió el marcador al minuto 26, antes de que el mexicano Miguel León hiciera el 2-0 el 45 y Sergio Ramos hiciera el 3-0 con un tanto en propia puerta al 84. Borja Mayoral recortó distancias con un remate de cabeza en el 86 y Sergio Ramos hizo el segundo de penal al minuto 90 más 5. Sin nada ya que ganar o perder en el campeonato español, los merengues jugaron con escasa intensidad, especialmente en la primera parte, ante un Sevilla que con su victoria se acerca a la sexta posición liguera, que da acceso directo a la fase de grupos del Europa League.